La cocina mexicana tiene un amorío con el cerdo. No es solo cuestión de menudo. De ocho países de América Latina analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo en Chile y en México el consumo de puerco sobrepasa el de carne de res. Quizás es por esto que medios de prensa alrededor del mundo documentaban con asombro una nueva moda en este país, la de criar cerdos, pero no para comerlos, sino como mascotas. Está poniendo de moda en México debido a que nuestra sociedad está cambiando. Cada vez más tenemos horarios laborales más largos, también los espacios son cada vez más pequeños en donde vivimos y pues un cerdito se adapta a esto. Para 2015 ya habían 3.000 de estos cerditos en la Nación Azteca. Su popularidad también apunta el creciente poder adquisitivo de ciertos grupos, pues pueden llegar a costar hasta 1.800 dólares cada uno. Y es que ya sean mini cerdos, erizos o gatos, el auge de la población de mascotas alrededor del mundo puede servir como un indicador económico. A medida que los ingresos aumentan, muchos pueden adoptar mascotas por primera vez, mientras otros gastan más en consentirnos. Pagan grandes sumas por ropa de diseñador y comida orgánica, por estadías en hoteles de lujo y clases de yoga, y hasta por tratamientos de acupuntura y cirugía estética. Él es el verdadero jefe de la casa, es el centro de todo, nuestra vida gira en torno a él. Esta es una tendencia global. De hecho, economías emergentes como Brasil, China e India lideran la industria del cuidado de mascotas junto a Estados Unidos, Japón y el Reino Unido. Hablamos con Nathan Richter, analista de la agencia de investigación de mercado Wakefield Research. Los millennials también han ayudado a expandir la industria de mascotas porque comenzaron a gastar en productos nuevos. Antes eran estos jóvenes los que compraban la mayoría de la ropa para mascotas. Ahora todo el mundo lo hace. Aunque otras generaciones no compartan sus características o estilo de vida, empiezan a imitar su conducta. Las nuevas tecnologías también han creado nuevas industrias animales. Hay perros celebridades con redes sociales que pueden llegar a cobrar hasta 3 mil dólares por hacerle publicidad a marcas. Según la compañía de investigación Euromonitor Internacional, la llamada humanización de las mascotas ha impulsado desde 2012 el crecimiento anual de este mercado, generando más de 100 mil millones de dólares en 2017. Y en Estados Unidos, donde la industria de las mascotas no ha parado de crecer desde los años 80, algunos expertos argumentan que es incluso inmune a la recesión. Pero no son solo los animales domésticos los que figuran en la economía de los países. Para algunas personas pobres, la vida salvaje funciona como cuenta de ahorros, como fuente de empleo y forma parte de los ingresos de su país. En Tanzania, por ejemplo, el turismo de la vida salvaje representa un 13% de la economía nacional. La gente no va a Tanzania para ir de compras. Van a ver los elefantes y los rinocerontes. La doctora Valerie Hickey es experta en biodiversidad del Banco Mundial. Asegura que mostrarse indiferente hacia la vida salvaje puede incluso exacerbar la pobreza. Cuando la vida salvaje no se valora, cuando la corrupción y el mal gobierno permiten la caza furtiva de animales, son los más vulnerables los que se ven afectados. La población local se ve despojada de sus recursos, que terminan en manos de personas adineradas, que, por ejemplo, ven el colmillo de un elefante como símbolo de riqueza. Para Hickey, los amantes de las mascotas al otro lado del mundo pueden traducir su pasión por los animales en hábitos de consumo que apoyen a estas comunidades. Así que ya lo saben, ya sea yendo a explorar un arrecife, comprando entradas para visitar algún zoológico o invirtiendo en aparatos tecnológicos que le permiten estar más cerca de su mascota, usted también puede participar en la economía del mundo animal. ¡Suscríbete!